Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, lo aprecio mucho a Mario Moreno, Mario Moreno Arcoff, candidato del PRI, del PRD al gobierno de Guerrero. Mario, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarle, buenas tardes. Hola, Joaquín, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. A ver, primera pregunta, inevitable, Mario. Mario, la cancelación de la candidatura de Félix Salgado, un comentario. Sí, efectivamente, yo hice ahí algún comentario. Creo que es importante, ganó la democracia, ganó el respeto a la ley, y creo que, por supuesto, también gana el pueblo de Guerrero. Nadie perdió, creo yo. Bueno, el presidente dice que perdió Morena, que perdió él, que es un atentado, que es una provocación, un atentado a la democracia. Bueno, son temas que ha manejado el señor presidente, que es muy respetable. Sí queremos, yo te diría, Joaquín, nos gustaría ver al gobernador, al presidente, al presidente de la República, más en coordinación aquí con el gobernador, trabajando cerca del gobernador, que lo ha hecho y ha habido una excelente coordinación, pero nos gustaría con obras, con proyectos que ayuden a salir adelante a este estado, y no necesariamente defendiendo a un candidato. ¿Les ha quedado de ver el presidente López Obrador a los guerrerenses? Creo definitivamente que sí han llegado los programas sociales, Joaquín, pero sí hace falta obras de alto impacto que generen empleo, que generen desarrollo a Guerrero, y que yo espero que en los próximos tres años que yo buscaré una estrecha relación con el presidente de la República, podamos aterrizar algunas propuestas muy concretas que nos permitan impulsar el desarrollo económico, pero sobre todo la creación de empleo para las y los guerrerenses. Esto va a ser fundamental y yo, Joaquín, lo voy a pugnar todos los días porque esta relación se dé de la mejor manera posible. A ver, Mario Moreno, estoy hablando con Mario Moreno Arcos, que bueno, Mario Moreno es sinónimo de ya saben quién. A ver, pues sí, Mario, es una gran marca, ¿no? Claro, claro, es una gran marca. Dígame, el presidente López Obrador hoy dijo que esto es un atentado a la democracia, a la decisión de... ¿Y sabe quién lo siguió? Claudia Sheinbaum, que dijo lo mismo. No sé qué tiene que ver Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con una decisión del Tribunal Electoral sobre un candidato en Guerrero. Bueno, definitivamente es una defensa a ultranza de un partido político que nosotros hoy estamos más metidos en el tema de Guerrero, de las necesidades de Guerrero. Nosotros hemos hecho una campaña que tiene ya 53 días de caminar con la gente, de estar cerca de la gente, de conocer los problemas de la gente, y no involucrados en un tema de quién pudiera ser o no el candidato de Morena en Guerrero. Eso es un problema que ellos han arrastrado por los diferentes conflictos que ellos mismos se han generado del cúmulo de demandas que quien intentaron postular trae bajo el brazo y que le llevó a esta decisión que tomó el tribunal. Candidato Mario Moreno, el que acaba de decir Félix Salgado, se los advierto, yo voy a ser gobernador. ¿Cómo, Mario? No, pues eso es poco menos que imposible, Joaquín. Definitivamente él no, él ya, el trife emitió una resolución y definitivamente pues ya no puede ser candidato. Entonces difícilmente pudiese él llegar. Pero además, déjame decirte, Joaquín, le vamos a ganar en las urnas. Al candidato que pongan, yo inclusive lo había señalado días anteriores que si le regresaban o no le regresaban la candidatura. Eso era relativo para nosotros. Lo que nosotros buscábamos es, por supuesto, ganar en las urnas, darle legitimidad a un triunfo que vamos a obtener este próximo 6 de junio. La estrategia de Morena es, como en Iztapalapa hace algunos años, un Juanito. Un Juanito, dice Morena, que gane las elecciones, claro, no le llama así, pero que renuncie o pida licencia para dejarle el gobierno del estado a Félix Salgado. Bueno, pareciera ser que esa es la estrategia, Joaquín. Pero déjame decirte que las y los guerrerenses estamos empeñados en poner un gobierno serio, responsable, que dé resultados, y no un gobierno que genere caos. Nosotros traemos propuestas, allá traen protestas, y definitivamente yo veo poco viable que pudiera ganar un candidato de Morena hoy. Hoy las encuestas se nos han ido posicionando cada vez en un margen mucho más estrecho, prácticamente en el tema de la percepción. Yo te puedo decir que estamos en un empate técnico. ¿Y qué vamos a ganar, Joaquín? A ver, candidato Mario Moreno, ¿se puede decir que Acapulco, la violencia en Acapulco, o el clima de Acapulco, vamos, no el clima meteorológico, sino el clima de violencia y de tranquilidad Acapulco, fue antes y después de la gestión de Félix Salgado como presidente municipal del puerto? Bueno, eso que se maneja, que cuando él estuvo al frente, se generó un clima de violencia que inició y detonó y llevó a Acapulco por muchos años a estar en los primeros lugares de delitos de alto impacto. Pero a final de cuentas hoy, Joaquín, se ha ido revirtiendo paso a paso. Hoy el gobierno que encabeza Héctor Astudillo ha logrado mejorar los índices de percepción de seguridad y eso es importante para las y los guerreristas. En eso hay que trabajar, ahí hay que enfocar baterías, ahí hay que dar resultados todos los días, ahí hay que seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno federal y los gobiernos municipales para que esos índices que hoy han mejorado de manera importante nos puedan tener en los primeros lugares, pero de seguridad, no de inseguridad. Bien, Mario, pues le deseo suerte y vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo es el debate hoy? Hoy a las 19 horas es el debate que estamos ya preparados, listos para iniciarlo. No lo veo muy preocupado por el debate, Mario. Bueno, traemos una campaña que nos ha permitido entregar propuestas muy concretas, temas como el regreso de las guarderías infantiles, temas como medicamentos que hoy no los hay en ningún lado, temas de apoyo al campo que definitivamente son algo que le duele a las y los guerrerenses y te quiero decir, Joaquín, que lo que Morena les quitó a los guerrerenses, Moreno se los va a regresar. Ah, pues gracias. Lo que Morena, ¿cómo quedó el lema? Lo que Morena te quitó, Moreno te lo regresa. Ah, venga. Pues gracias, Mario. Muchas gracias. Buenas tardes, Mario Moreno. Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.